Durante el mes de noviembre se realizaron diferentes actos y programas institucionales destinados a concienciar a la sociedad para erradicar la llamada violencia de género y últimamente violencia machista. En este marco, el gimnasio Bodebilder puso en marcha un curso abierto de autodefensa. Decidimos que era interesante a mujeres en iniciación que se iniciaran lo que era defensa personal muy básica, que tuvieran un simple concepto, viendo que la mayoría de las víctimas son mujeres normales y corrientes que nunca han hecho una actividad física relacionada con esto, pero han hecho otras actividades físicas. El curso ha durado un mes, en sesiones de una hora cada mañana y cada tarde y en él han participado mujeres de todo tipo y edad. El objetivo era aprender los ejercicios más básicos de autodefensa. Porque yo lo que saco de esto es que más una actitud, una reacción, el no ponerlo fácil. Yo creo que eso, que nadie estamos libre de recibir una agresión, que somos el género débil y que nos han dotado de unos recursos y unas herramientas que en un momento dado nos pueden salvar la vida o por lo menos... Yo creo que lo más importante que nos han enseñado es lo que no hay que hacer. Y entonces, pues bueno, a ver si... Lo mejor es que no nos pase, pero si nos pasa ahí las tenemos y podemos echar mano de ellas. La alcaldesa Rosa Melchor y la consejera de Fomento Elena de la Cruz realizaron una visita a este gimnasio durante la última sesión de este curso. Un reconocido experto en artes marciales, Iván Violero, ha llevado el peso principal de esta actividad en la que se enseñaba autodefensa mediante un compendio de diferentes técnicas. Pero, como he dicho antes, gracias a Dios contamos con Iván. Les hemos metido un poquito de boseo, les hemos metido un poquito de judo, un poquito de aikido, jiu-jitsu, muy poco de karate y con todo eso lo hemos combinado, ha salido el cóctel y esos son los movimientos que han hecho. ¿Qué me atrevo a hacer? A parar un brazo con un cuchillo, por ejemplo, o a tirar al rival, sí, o a defenderme en el suelo. En total han sido unas 60 mujeres las que han pasado por estas sesiones del gimnasio, aunque no todas han finalizado el curso completo por razones de trabajo en algunos casos. Pero la mayoría ha conseguido superar el aprendizaje de estas técnicas de autodefensa que no son tan sencillas como aparentan. Muy buenas. Al principio, cuando empezamos, hombre, te descorazonas un poco. Alguien que no sabe, lógicamente, es muy difícil encauzarlas. Pero la verdad es que esta mañana, ya se lo hemos dicho, esta tarde no ha dado tiempo, porque habéis venido vosotros, que es que te sientes muy bien, te sientes orgulloso, porque ya ven los movimientos, son movimientos que parecen simples, pero cuesta mucho hacerlos. Y ya por lo menos llevan esa dinámica del movimiento y se han portado estupendamente. De este modo, la alcaldesa y la consejera de Fomento clausuraban este curso de autodefensa en el gimnasio Bodybuilder, que, como explicaba su promotor, ha sido posible gracias a la ayuda de varios promotores privados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!